Con nosotros el Dr. Jaime Aristia Scuder nos presenta su opinión económica. Dr. Jaime, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Katherine. En los Estados Unidos existe un intenso debate sobre el salario mínimo. A nivel federal, el salario mínimo por hora es de 7 dólares con 25 centavos, pero existen estados con mayores niveles, como es el caso de Maryland, con 8.75 dólares por hora, California con 10 dólares y D.C., el distrito de Columbia, con 11 dólares con 50 centavos. Defensores y opositores del aumento del salario mínimo a 15 dólares por hora tienen argumentos a tomar en consideración. Por un lado, se encuentran los que desean que el salario mínimo supere la línea de pobreza para mejorar las condiciones de vida de la población. Y por otro lado, están los que afirman que un salario mínimo muy elevado destruiría empleo, elevando la inversión en equipos que automatizarían la operación de los negocios e incentivarían a las empresas a trasladarse a estados o países con menores salarios. Las pequeñas empresas serían las más golpeadas con el aumento del salario mínimo a 15 dólares por hora. Los propietarios afirman que tendrían que incrementar la productividad laboral mediante el despido de personal o cerrar sus puertas debido al descenso de la rentabilidad del negocio. Un salario mínimo muy alto impactaría de forma negativa principalmente a los jóvenes. Ese grupo de población se inserta en el mercado laboral a través de cadenas de restaurantes de comida rápida que pagan el salario mínimo federal de 7 dólares con 25 centavos. Un aumento que lo lleve a 15 dólares por hora produciría que las hamburguesas sean preparadas y dispensadas por robots. Los jóvenes tendrían que buscar otra puerta de entrada al mercado de trabajo. Buenas noches. Gracias, doctor Jaime. Que tenga buenas noches.